Ya estamos de regreso, gracias por la sintonía. En este momento, hacemos una conexión vía Skype hasta Nueva York, con un bachatero que definitivamente está buscando la manera de seguir haciendo un trabajo digno en ese género, y nosotros hoy compartimos con él para conversar de todo lo que está haciendo. Con nosotros, en Famosos Insights, J. Martin. J., bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes. Ya antes en la pausa les pregunté si me han comido, pero sí, estamos iguales. Ustedes comieron, yo también, y espero que el público también haya degustado de un rico manjar como aquí lo hicimos. Así que muchísimas gracias por invitarme su espacio. ¿Y cuál es tu comida favorita, ya que estás hablando de comida? Bueno, depende. Tú sabes, cuando hay una rutina alimenticia, pues, obviamente, bajamos los carbohidratos y el sazón, pero cuando estamos fuera de la rutina alimenticia, mi mamá me hace un asopado con unos tostones bien tostaditos. Crocán. Y una coca con una coquillita. Lamentable que mencione nombre de etiquetas sin pagar anuncios, pero esa es la comida como que de verdad me hace sentir en mi casa con mi mamá. Y obviamente, antes de irme, me da un té de gingino. Qué bien, qué bien. Pero vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, que realmente es de música. Y en este momento estás promocionando un tema nuevo que se llama Dime, que tiene video, y que me topé con la sorpresa de que es autoría de Oscar y también de Cruz Monti y de Trío Mi Amor. Cuéntame de eso. Sí, mira, este viene siendo ya el noveno tema que he promocionado ya con el nombre J. Martin y en el género bachata. Antes de años atrás, lamentando que estamos aquí dentro de esta oficina de mi trabajo, de mi empresa, y también hablando de la música. Pero obviamente, antes era merenguero, o en este caso amante de la música dominicana en general. Y luego la vida me hizo tomar una pausa de más de 10 años, donde me dediqué a mi otra faceta, que es los negocios. Y en esta ocasión, ya desde 2010 para acá, Dime es el tema número 9 que he promocionado y que gracias a Dios, nosotros seguimos lanzando como, los temas son como mis hijos. Cada uno hace su función y depende del equipo que en ese momento esté trabajando con uno para que ese tema llegue a más oídos y que el público se identifique y pueda decir otro tema más de J. Martin. J. Martin, ¿quién es tu productor musical? Y cuando hablamos de la bachata que te hace reconocer, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, de la bachata tradicional o de la bachata al estilo Romeo Aventura? Bueno, mira, tú sabes que la bachata en estos 54 años, de ya ser otro ritmo más dominicano, tanto como el merengue, la música típica y la bachata, ha pasado por muchos cambios. Y en este caso, yo haber nacido aquí en Nueva York, soy seguidor y soy conocedor de los inicios de aventura, de los teenagers y el día Romeo. Entonces, en este caso, también soy conocedor de los merengues de los 80, 90 y este cambio que ha pasado el merengue. En este caso, el productor del primer álbum, se llama Para Ti, que salió en el 2010, lo hizo Matrix, que hoy en día es el coproductor de las tres producciones de Romeo, que se llaman Fórmula 1 y Fórmula 2. Y en esta ocasión, esta producción que se llama Mi Tiempo, que salió en abril del año 2015, fue producida por Pavel de Jesús, que fue uno de los iniciadores de Merengue House, con Proyecto 1, San de Papo, Ilegales y muchos más. En este caso, la bachata tradicional siempre seguirá siendo, porque seguirá siendo el mismo tempo, no se le puede añadir instrumentos de percusión diferente a los que ya son, bongó, guira, barro y requinto, no pueden pasar. Que uno obviamente quiera seguirle funcionando con otros sonidos, violines, trompetas, y que se le puede añadir instrumentos de percusión diferente a los que ya son. Se está entrecortando porque él está hablando por Skype desde su celular y está entrando, parece que un mensaje o una llamada. Pero ahí estamos viendo a Jane Martin, que sigue adelante con su carrera y que me imagino que tiene intenciones en algún momento de poder nuevamente tener un acercamiento más estrecho con nuestro país. ¿Verdad que sí, Jane? ¿Qué estás haciendo en ese sentido? Para que los dominicanos que residen en el país conozcan tu música y la apoyen de forma masiva, ¿no? Bueno, en este caso, como mismo repetí, este es el noveno tema promocionado tanto aquí en Estados Unidos como en Puerto Rico y qué más que en nuestra República Dominicana, que soy de Santiago, mi padre soy de San José de las Matas, Santiago, República Dominicana. Entonces, en este caso, siempre, y he ido en varias actividades, obviamente, llevo tres facetas que son muy importantes en mi vida, que son, obviamente, mi familia, mis hijos, el compartir, que obviamente a veces lo veo sacrificado por cuestión de disponerme tanto de la música y mi otra faceta que son mi negocio. Entonces, tengo que hacer todo pausado y con una agenda bien planificada para darle lo mejor de un ser humano al final del día que canta, que le gusta la música. No me considero artista ni nada por el estilo. Soy amante de la música y soy amante a todo lo que tenga que ver con República Dominicana, tanto en la gastronomía, tanto en la música, tanto en la cultura. Y en este caso, constantemente voy a República Dominicana, pero obviamente voy a Puerto Rico, voy a Centroamérica y a uno, dos, tres países de Sudamérica que he podido ir a llevar mi música y a llevar lo que es la bachata en general. Al final del día, cuando voy a un sitio, nada más no represento a J. Martin como la marca, sino mi cultura, mi música, mi país. J., hablando de ser humano o del ser humano, tengo entendido de que tienes varias acciones para beneficiar a otras personas. ¿Cuáles son? Bueno, no sé si eso salió en el reporte, pero obviamente trato de lo menos posible hablar de eso porque la gente no puede malentender, pero sí, como es algo que lo hago con un fondo, no nada que ver con fondo ajeno, pues obviamente todo dominicano que migra es porque en su debido momento ha carecido, no ha podido hacerlo en su país. En este caso, con su excepción, mis padres vinieron hace mucho tiempo y tenemos todavía muchos familiares, amistades, que no han podido tener la misma oportunidad que nosotros de emigrar a este país y dar otro brinco. Y obviamente tratamos de contribuir con poco de lo mucho que Dios nos da. En muchas épocas que son muy importantes como Navidad, como Día de las Madres y otras eventualidades, tanto como cuando comienzan las clases en septiembre y hacemos dentro de nuestra cordillera central que pertenece a San José de las Matas, Ánico y Sabana Iglesia, soy parte de una agrupación que se dedica a donar algo de lo mucho que Dios nos da. Perfecto. Pues desearte muchísimas bendiciones porque ese tipo de cosas, eso es lo que traen al final y que tu música se siga posicionando aquí y en el exterior. Gracias por aceptar nuestro llamado. Samir y Maribel, gracias por dejarme entrar a su espacio que día a día los cuidan con mucho celo. Yo me lo imagino y lo sé. Y en este caso aprovechándome de todos sus seguidores para invitarlos a que conozcan un poco más de mi música y de J. Martin en J. Martin Mundial, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y ahí pueden ver todos los videos, el video de este tema, que gracias a Cruz Monti y a Oscar Almonte me dieron la oportunidad de participar con ellos, de finalizar y darle vida a ese cortometraje de tres minutos que relata la vida de muchos a veces que somos masoquistas, que no estamos seguros de que algo hicieron, pero queremos darle, darle, darle para ver si sufrimos más o sabemos la verdad. Muchísimas gracias, James Warren, You Baby desde aquí, desde mi oficina, a todos los que lo siguen. Muchísimas gracias por el espacio y siempre a la orden. Igualmente. Espero que me sigan en mi casa también. Igualmente. Un abrazo y hasta la próxima. Que sigas bien. Ustedes no se muevan tras la pausa. Mucho más de Famoso Insight. Ustedes no se muevan tras la pausa.